Muy buenas a todos, soy Benihullo y os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale El día de hoy me gustaría darle el comienzo a una nueva serie o sección del canal si es que a vosotros os gusta Y pues os parece una buena idea y es que fijaos, estoy en el canal de Álvaro845 Que es el youtuber en el que nos vamos a centrar el día de hoy Que evidentemente es un youtuber de Clash Royale de hace mucho tiempo Que actualmente sube Clash Royale a su otro canal, Valesta de Alvarito Morado Pero la cuestión es que hoy me he puesto a mirar una cosa Y es que si tú te vas aquí puedes ver cuál es el vídeo más popular de cada canal Y es que me he encontrado con esta joyita que hace 5 años yo recuerdo haber visto este vídeo Y es que hoy vamos a estar jugando el mazo más viral de Álvaro845 En este caso es un mazo de hace más de 5 años Claro, si no te quitas de aquí veñad pues complicado Pero bueno, es un mazo de hace más de 5 años Como bien veis es un logbait de 2.5 Ayer criticaba el logbait y hoy lo vuelvo a jugar Así que dicho esto, damos comienzo a la serie y por supuesto, calma Y es que a ver, ya sabéis que últimamente me gusta muchísimo ir jugando mazos de hace mucho tiempo Y qué mejor idea que jugar el mazo más popular de Álvaro845 Que es este logbait tan extraño que tiene pocas defensas Pero recemos para que no aparezcan sabuesos de lava y vamos a jugarlo Y bueno, lo que os quería decir es que efectivamente quiero iniciar esta miniserie La cual consistirá en jugar el mazo más popular que tenga cada youtuber de Clash Royale En este caso, en su canal, ¿vale? Ya os digo que me podéis seguir dejando ideas De hecho, para este vídeo tenía pensado entre Surgical Goblin, Wizak y Álvaro845 Pero al final he dicho, bueno, es que Álvaro845 fue el primer youtuber que yo vi nunca jamás en Clash Royale Entonces digo, pues vamos a jugar el de Álvarito Pero bueno, empezamos contra un mazo tipo bait Que se supone, bueno, no es que se suponga Pero sin duda alguna tiene pinta de ser de mortero Me preocupa un poco si es que jugamos en contra de algún tipo de mazo de mortero Que el rival tenga al rey esqueleto Porque claro, mazo de hace 5 años Pues hace 5 años no había rey esqueleto Pero bueno, efectivamente, el rey esqueletito va a aparecer rápidamente por aquí al puente Y por suerte tenemos varias cartas, las cuales creo que nos van a ayudar bastante en esta nuestra travesía Que es jugar al Clash Royale Así que bueno, primera defensa bien lograda, bien conseguida Encima hemos hecho buen daño en su torre Que eso es al final lo que cuenta Y por aquí va a aparecer un señor mortero Mira, voy a meter aquí el ejército de esqueletos Me creo que metas el tronco, la verdad, me lo imagino Pero fíjate tú que va a meter flechas, ¿vale? Tengo un plan de acción que te puede parecer curioso Pero lo voy a decir, es que voy a meter ya por aquí el barril Y voy a tirar el venenito de forma predictiva Que en este caso, ¡pum! Golpeamos a todo el ejército de esqueletos Fíjate tú que el daño que he hecho me ha parecido un poco pobre O sea, me marco tremendo predict al ejército de esqueletos Y el barril de donde es casi me pega Pero bueno, no importa Sabemos ya desde luego que es un mazo de mortero Que seguro que sí la horda de esbirros nos molesta un montón Y sobre todo que tiene una carta muy, pero que muy peligrosa Llamada cañón con ruedas Benny no la ha tirado ya Pero yo, no sé, lo huelo Así que bueno, nos tira el esqueleto Por supuestísimo que otra vez más la horda de esbirros Y creo que va a ser un poquito complicado de defenderla de forma correcta Fijaos que encima va a aparecer por ahí un pedazo de mineral Llamado minero Pero pues ya sabéis que si es un minero bueno, pues es un mineral Así que a ver, hemos defendido realmente bien Y la verdad es que para lanzar dos tengo tronco Lo cual me gusta porque es un poquito más daño a la torre Y de hecho no me voy a pensar un solo segundo si hacerlo o no Porque, pues mira, si total rival se va a gastar o flechas o ejército de esqueletos Yo sigo pegando a la torre con el tronco Que eso es lo que me hace feliz Así que bueno, colocamos por aquí un pequeño espiritillo Y a ver, lo acabo de pensar y en verdad hubiera estado también interesante Que me pusiera a ver lo que viene a ser el vídeo de Álvaro Donde pues efectivamente nos explicará cómo se juega el mazo Pero bueno, por aquí el veneno suena interesante Por supuestísimo que el rival aún no ha ciclado sus flechitas Por tanto ahora mismo meter mi siguiente barril es una idea espectacular Ya que pues no va a tener buenas defensas para él mismo Y iba a meter por ahí un espíritu de fuego Pero al final como que me he echado un poco hacia atrás Quiero ciclarme el veneno porque ciertamente me noto En cierta situación de peligro ahora mismo Ya que si viene la horda de esbirros o lo que sea Pues nos puede llegar a reventar Así que bueno, colocamos por aquí el ejército de esqueletos Por supuestísimo que el tronco es mi carta clave Y más recomendada para utilizar en estos momentos Y es que fíjate tú que le voy a meter inclusive Un segundo cañoncito ya mismo Tenemos veneno para este pequeño lanzadardos Que si te das cuenta pues está bien Porque lo vamos a matar fácilmente Y de hecho quiero seguir presionando una vez más con mi barricito Para que forcemos al rival a gastarse lo que sea De hecho fíjate tú que la horda de esbirros recibe el golpe del espíritu Por aquí nos mete un minero bastante lamentable Que no le veo yo mucho futuro Y es que de hecho te voy a ir colocando por aquí el siguiente cañón Mientras que te meto el siguiente barril Que va en compañía rápidamente del venenito Para seguir haciendo más y más daño en tu torre El daño que simplemente va a ser inevitable Porque la verdad es que el ataque es una súper interesante Y esto que ya es partida Ganamos este mazo súper actual De bueno, ciclado de mortero con cosas De forma tan fácil, eficaz y sencilla Que, oye, cuidado porque el mazito de albarito No defrauda Así que bueno, ganamos la partida Que por cierto, no sé si lo habéis visto Pero el título del vídeo que lo tengo aquí era Una baraja muy molesta en más de 5.000 trofeos Y es de 2.5 el mazo O sea, seguramente estemos hablando De uno de los primeros ciclados De 2.5 a una especie de reto del mundo Así que bueno, ganamos la primera y sigamos Y es que a ver, creo que estamos honrando Bastante bien al mazo de albarito Porque él lo jugaba en 5.000 copas Yo estoy ahora mismo en las 7.400 Así que, pues mira El mazo sirve para 2.400 copas más Lo cual, pues es un buen indicativo del mazo Pero bueno, primera jugada del rival Va a ser un recolector el cual me preocupa un poco Porque esto nos habla de un posible trío de mosqueteras Y es que como tal El trío no es el que más me preocupa Sino que lo que me preocupa es lo que lo acompaña Ya que como bien sabéis En estos metas tenemos élites Tenemos caballeros dorados Tenemos fantasmas reales Que se me lengua la traba Un montón de cartas súper buenas Y por cierto, por cierto, por cierto A ver, que te vea yo Huele bien, eh Se nota que estás ingiriendo algún tipo de delicioso alimento De delicioso manjar Así que buen provechito Claro que sí, espero que disfrutes mucho de tu comida Es que la verdad es que hoy Hoy se antoja esa sopita, eh Hoy que hace frío Nada, te imaginas No creo que nadie esté comiendo sopa Pero bueno Trío de mosqueteras En este caso con el rey esqueleto Que os comentaba yo Que era una de las cartas Que no tenía ganas de ver en el día de hoy Porque me da miedo jugar contra esa carta Utilizando este mazo Pero bueno Provocamos ya por aquí Nuestro primer ejército de esqueletos El cual va a ser bien zapeado Y por aquí un pequeño espiritillo Para ir congelando al gigante Por supuestísimo que el veneno Es súper importantísimo para el trío Y por aquí un segundo cañón Seguramente nos ayude un montón Así que bueno El tronco es prácticamente obligatorio Ya que si no tanto esqueleto como mosquetera Van a partirme en 19 la torre Cosa que no queremos mucho Y realmente la primera defensa No ha ido mal Pero ¿Qué pasa? Que el rival tiene otro recolector ya en ciclo Y yo que tengo Pues desgracias Problemas Ansiedad Cosas malas Así que bueno Vamos a intentar reventar un poquito Por aquí el recolector Utilizando el barril Y ya de paso ir haciendo daño en la torre Con el pequeño espíritu Que si os dais cuenta El espíritu golpea Y encima tanquea O sea Ese espíritu es Jesucristo La verdad me cae muy bien Así que bueno No metemos veneno al recolector ¿Por qué? Porque está a nivel 16 Y simplemente va a costar mucho de que muera Así que es mucho mejor simplemente Esperar tranquilos Calmados y sosegados A que empiece con su gigantito Desde bien atrás Es más que obvio y evidente Que nos va a costar La vida y más Defendernos de sus ataques Porque estamos comenzando a ver Pues que tiene el rey esqueleto Que lo va a meter por el lado contrario Y que la estrategia Siempre va a ser prácticamente la misma Que observaremos durante el resto de la partida Así que bueno Un pequeño espíritu por aquí En la parte en medio Por supuestísimo Que por ahí ya mismo va a aparecer su trío Así que directamente le voy a colocar Un veneno que no ha salido para nada bien Entonces ahora si va a venir su trío Que tiene pinta de ser Bastante tenebroso Lo que estamos viendo ya mismo es por aquí Una horda de esbirros Nivel 16 Fíjate el tremendo veneno Que me marco por aquí Para empezar a matarlo todo Que ciertamente Acaba de ser milagroso Porque me ha salvado un poco Así que bueno Ya viene su trío Supongo que al puente Prácticamente Y de hecho lo va a comenzar Desde atrás Vale pues fíjate Tú coloco por aquí ya Mi cañoncito Por supuestísimo Que ir debilitando esta torre Con un tronco Suena como una idea Fantástico Fabulosa Y fenomenal Y por supuesto Que el veneno También tiene que ir apareciendo La carta y tus esqueletos Por aquí suena Como una idea Espectacular Simplemente Y ya veis que La descarga va a llegar Pero quizá Un poquito tarde Así que bueno El espíritu que nos ayuda a defender Por aquí tenemos el tronco Listo y preparado Para que esto No nos reviente la vida Por aquí un pequeño cañoncito Para que el gigante Haga Donde El rey esqueleto Te voy a reconocer Que me ha molestado un poco Pero El mazo funciona O sea Yo es que de verdad Cada vez que os enseño Un mazo tan antiguo Y veo que funciona Me quedo súper sorprendido Porque digo ¿En qué momento Tiene este mazo La facult... Bueno La posibilidad De poder ganar Un mazo actual Así que bueno Subimos a las 7500 copas Y vamos rápidamente Con el tercer rival Que estoy que Ni doy crédito la verdad Así que bueno Dicen que la tercera va a la vencida Así que como hemos ganado dos Supongo que la tercera Irá a la perdida Pero no, no, no Hay que tener actitud De campeón De ganador Como siempre Buena suerte para el rival Mostramos los buenos Modales de gatitos Pequeñitos que somos Y vamos a ver Un guapito dorado A ver Yo os estoy comentando Durante todo este vídeo Constantemente De que no quiero ver campeones No quiero que aparezca ninguno Porque amigo Me asustas Me aterras O sea Tienes la melena muy rubia Y eso pues me da miedo ¿Vale? Si efectivamente Me dan miedo las personas rubias Pero bueno Vamos a ver tanto un caballero dorado Como un fantasma real Dos muy buenas cartas Para luchar Contra mazos Que tienen tanta basuría Como el mío En este caso ya veis que tengo Que si el ejército Que si el espíritu Que si el otro espíritu Que si el barril Pues muchas cosas chiquitas Como yo Así que bueno Va a tener taladro Lo cual es interesante Porque claro El taladro tampoco había salido Cuando este mazo fue creado Y lo vamos a intentar defender Súper fácilmente Con el tronco Recibiendo bastante poquito daño Entonces Tengo un problema en esta partida En la anterior No Y en la anterior tampoco Pero en esta creo que Si hay cañón con ruedas Que no sé si lo sabéis Pero es una carta Un poquito tediosa Y complicada de vencer Pero bueno Mi pequeño espíritu En el cual No va a gastar nada Mi querido rival Y por aquí vamos a meter El siguiente barril Y a ver Ojalá me defienda Con el barril de bárbaros Porque entonces Ah bueno Que tienes tronco Bueno pues nada Vale Tenemos el ejército de esqueletos Por supuesto que el guapete dorado Suena como una amenaza Bastante peligrosa Pero fijaos Fijaos Que no sé hablar Que vamos a ¿Qué? O sea ¿Cómo? Guapete dorado ¿En qué galaxia vives tú? Que no me he entrado yo Bueno Vale El guapete dorado El guapete dorado Que no sé vocalizar Nos va a reventar En este primer ataque ¿Pero qué me dirías Si te digo Que no tienes nada Ahora mismo Para este barril de hondes Y que te va a partir en 17 Pues Que tienes tornado Y ciertamente Te ha partido un poco Pero hemos empatado en daño Así que tampoco está tan increíble Vale Definitivamente Hay problemas El rival tiene tronco Tiene tornado Y tiene tanto caballero dorado Como fantasma Y arquero mágico Para reventar Todas mis pequeñas cartas De salpicadura Lo cual honestamente Es un auténtico drama Para mi persona Pero bueno Colocamos por aquí Un buen ejército de esqueletos Que mínimo Pues se lo defiende todo Y supongo que el siguiente cañón Con ruedas Se va apareciendo desde bien atrás Del todo Entonces A ver Yo los arqueros al puente Tengo un problema con ellos Y es que No sé cómo solucionarlos Cómo vencerlos Pero bueno Ojalá me soltara por aquí el cañón Porque le soltaría yo el venenito Pero va a aparecer el guapete Que simplemente Son más problemas en mi vida Así que bueno Colocamos por aquí el cañón Preparamos el veneno Que seguramente sea bueno Tanto para arquero Como para el cañoncito El arquero Que se va a salvar Por un poquitito del veneno Lo cual Da mucha mucha rabia La verdad Porque si ahora no lo puedo matar Pues no sé cómo me las voy a apañar Así que bueno Por aquí colocamos un ejército de esqueletos Que es directamente malo Sí lo podemos decir El torneo va a ser súper interesante De parte del rival Y por aquí nuestro tronco Es prácticamente obligatorio Ya que sin él Perdemos la torre Entonces Aquí es donde estamos viendo Que realmente un mazo tan antiguo Pues tiene sus cositas Pero bueno El veneno es bueno Porque matamos al arquero mágico Y encima golpeamos a la torre Lo cual simplemente Es fantástico Fenomenal Y maravilloso Y para el fantasma Recordemos que el cañoncito Siempre es la mejor opción Mientras que seguimos vendiendo Por aquí más espíritus Entonces A ver Si bien es cierto Que no estamos súper bien en la partida Hemos estado en peores situaciones Así que bueno Viene ya por aquí un taladro Por supuestísimo Que su habilidad especial Va a estar lista y preparada En la recámara Para ser soltada Y por aquí mis bonecitos Más el tronco Van a ser Ahí ha pasado una moto Qué susto Van a ser la mejor solución Vale guapete No me pegues en la torre Entonces se ha gastado el tronco Lo cual significa Que ahora mismo meter barril Es súper interesante Y por aquí el cañoncito Seguramente ayude también un montón Entonces Ojito Torre a 1200 de vida Esto está súper Pero que súper bien Para nosotros Vamos a ciclarnos por aquí Un pequeño tronquito Para seguir haciendo Más y más daño en la torre Y nos va a venir seguramente El caballero Para defenderse de este espíritu Y yo pues Simplemente tengo que Seguir metiendo barriles Por aquí el veneno Suena como la mejor opción Para intentar defender Y por supuestísimo Que en compañía De un pequeño ejército de esqueletos Pues va a hacer un buen trabajo La verdad Te lo reconozco Y a ver Viene el siguiente taladro Que tiene que aparecer ya mismo En mi torre Y yo voy con un poquito de miedo Por supuesto que este espíritu Es súper importante El pequeño espíritu Para el taladro también Va a ser bastante interesante Fijaos que ahora va a meter Soberidad especial del guapete La cual me preocupa Más que a nada Y a nadie en el mundo Y a ver Es cierto que el daño Está siendo un poco feo No obstante Seguimos bien en la partida Seguimos vivos Seguimos enteros y completos Así que bueno Siguiente barril que aparece Por aquí Su tornado Que va a tener que ser soltado Para que mi barrilcito se muera Mi venenito Que suena como una cosa Interesantísima En este mismo instante Por aquí metemos el espíritu Para que el cañón Se quede bien quietito al puente Y por aquí fijaos Que con espíritu más tronco En principio Defenderíamos todo Súper Se ver Bueno Vale Sí, sí Ok Sí, sí, sí Vale Entonces tiene que venir Por aquí mi siguiente cañón Por supuestísimo Que nos van a empezar a reventar Al cañoncito de forma instantánea Por aquí tenemos que gastar el tronco El ejército de esqueletos Vino además mi cañoncito Aquí en la parte delante Para que el caballero No nos golpee en la torre Ni se le ocurra pensarlo Ni imaginarlo Por ahí se gasta el tronco Yo por aquí el espíritu Defendemos súper interesantemente Al arquero Viene el mago eléctrico Así que le metemos un veneno En toda la cara Para que se aturda Y a ver Tenemos que colocar ya por aquí El siguiente cañón Viene su tornado El guapete Le tenemos que meter Un ejército aquí en toda la cara Porque si no os aseguro Que nos parte la cabeza en 17 Este espíritu es importantísimo Dios brutal Se gasta el tronco Metemos ya por aquí el barril Colocamos el veneno Mucho cuidado Porque al rival se le complica la vida Y esto va a ser partida Qué auténtica barbaridad de partida Fíjate tú que yo estaba 100% concienciado Concienciado Perdón De que íbamos a perder Porque no había forma posible De defender sus arqueros Sus caballeros dorados Su todo Pero lo hacemos Ganamos Y Y Y Patata frita Alvarito Estoy sintiendo el poder de tu mazo Aquí en el pecho Que bueno Que se veis por cierto Que tendréis el mazo de Álvaro Por aquí abajo en la descripción Os pondré su canal actual De Clash Royale ¿Vale? Porque creo que al canal Que hemos mirado actualmente Pues ahora mismo sube Brawl Stars En vez de Clash Royale Que bueno Pues por si os interesa O lo que sea Que yo entiendo Que todos conoceréis a Álvaro Pero pues yo qué sé Tiene que haber alguien Que no lo conocerá Así que bueno Colocamos un tronquito Vamos a empezar defendiendo bien Por aquí con el ejército de esqueletos No obstante El rival también nos muestra De que le sabe al tema De los troncos Efectivamente Es un tronqueador nato Así que bueno Se ha gastado el tronco Lo cual es una buena señal Para meter por aquí nuestro barril Y voy a cubrir a mis pequeños duendes Con uy Un pequeño espiritillo Que mira Soy un pringao en la vida Y yo lo sabía Pero o sea Bruja por favor Puedes dejar de hacerme Tanto daño en la torre Es que dueles mucho Estás muy rota señora brujita O sea No sé en qué momento Usted se ha puesto así de potente Pero eres increíble Bueno El noble no nos golpea Una sola vez en la torre No obstante La bruja nos deja A 2700 de vida Joven Madre mía No veas tú lo que pega Y claro Tengo un problema Y es que Para matar de forma fácil A la bruja ¿Qué hago? Porque a ver El veneno es un hechizo Muy bueno Que nos está sirviendo mucho Pero claro Si tengo un ejército de esqueletos Y el rival me mete la bruja Yo o sea No sé Chetos O sea ¿Me entendéis? Que no puedo hacer mucha cosa Pero bueno Vamos a meter por aquí Nuestro ejército de esqueletos Porque por supuestísimo Que es importante En estos momentos para mí Y el megasbirro Por suerte no va a pegar en mi torre Que menos mal Porque mira tú Que ese señorito pega muy fuerte Mira Bruja Ni siquiera la conozco No sé cómo te llamas Y ya te odio O sea de verdad No sé dónde has salido Pero no vuelvas nunca más a mi vida Mira vamos a ciclarnos por aquí Un pequeño barril de duendes Para ver si podemos llegar A sacar de ciclo a rival Por ahí el espíritu del rival Va a ser simplemente Espectacular Porque pues Va a defenderlo todo Y mira Tengo un plan Que no suena como el plan Más inteligente de la historia Pero Es mi plan Y es que atentos Voy a meter El ejército de esqueletos Con los duendes de lanza Ahora que el rival No tiene ni bruja Ni tronco Supongo que se gastará La bola de fuego Lo cual me interesa Y le voy a meter por aquí El barril laco de duendes Entonces Se gasta la bola Mis cartas empiezan a hacer daño El barril pincha mucho Y la bruja defiende bien Vale Comenzar por dos delixir Vamos a gastar por aquí El tronquito ahora Para la bruja Porque si no Se queda ahí Medio viva Medio que no Y a ver Ciertamente Mi estrategia Parecía súper ridícula Y tal Pero Se ha funcionado Así que estamos contentos Entonces va a comenzar Un noble desde atrás Lo cual significa Que hay que meter por aquí Un barril un poquitito Engañoso Y unos pequeños duendecitos Para molestar Siempre al puente Entonces su tronco Va a llegar bastante bien Pero un duendecito Si que te lo dejas Y a ver Voy a gastar El ejército esqueletoso Aquí adelante Si realmente el rival Me quiere meter una bruja Que lo haga Hazlo rival Tengo veneno No le temo a nada Así que bueno Colocamos ya por aquí el veneno Por supuestísimo Que va a ser importantísimo Que coloquemos el tronco No sé hasta qué punto Ha sido esto una buena idea Pero Pues el noble no ha golpeado En mi torre Así que supongo Que tan mala no sería Y por aquí vamos a continuar Un poquito más Con el tema de la presión Del barril Ciertamente esta partida Me parece absurdamente difícil Pero Siempre hay que fiarse de uno mismo Así que bueno Tiene ahora mismo el rival El tronco en ciclo Lo cual Es una buena ventaja Para él tanto en defensa Como en ataque Y por supuestísimo Que lo que tenemos que forzar Ahora mismo Es que se gaste el tronco En el barril Que es lo más importante Por supuesto que el veneno Está genial Va a aparecer un segundo Gigante noble por ahí Para decirme Hola buenos días Y fijaos como el rival Se está guardando su tronquito Pero vamos Hasta el infinito Y más allá Pero bueno Nos gasta el tronco Lo cual significa Que viene la fiesta De los esqueletitos Y es que fijaos Que los dondes delante No van a morir La torre que está A 240 Que no lo había visto Metemos el barril Y esto que va a ser Pero Álvaro ¿Por qué subiste este mazo En 2017 Y no me lo subes este año? Que es una locura Si es que En serio ¿Cómo estamos subiendo Tanto de copas? Si, si, si Estoy yo fascinado Pero bueno Ganamos este cuarto rival Que honestamente Estoy perplejo Sin hablar Sin palabras Y vamos con el último Y mira Yo no quiero ser el gafe Pero estoy flipando La verdad Y bueno Creo que no hace falta Ni mencionarlo Que de hecho No sé si lo he dicho Pero ya sabéis Que si queréis más capítulos De esta serie Perdón Que se me lengua la traba De jugando El mazo más viral De cada youtuber Dejad like Y ya está O sea Y así yo os entiendo ¿No? Que queréis Y bueno También comentadme El siguiente youtuber Que queréis que aparezca En el siguiente capítulo En caso de que queráis Un segundo capítulo Pero bueno Estamos en contra De marcos Del clan de los bisturis Que son pues personas Que cortan bastante Y ciertamente Estamos viendo ya Cartas bastante similares A las del anterior rival Lo cual Bueno No es de mi agrado Vamos a decir Pero bueno Vamos a empezar con el pescador Más el rey esqueleto Y fíjate tú Que le voy a hacer una jugada Un poco ortopédica Un poco sin sentido Y es que le voy a meter Por aquí el ejército de esqueletos Junto al barril De donde se diréis Vení Y esto Pues yo que sé Estoy un poquitito loco ¿No? Así que bueno Colocamos por aquí un veneno Que ciertamente suena súper interesante Y realmente no sé cómo lidiar Con este rey esqueleto Si es que me mete un gigante noble Porque claro El rey esqueleto Pues tampoco es un gran drama ¿No? Pero un gigante noble Igual sí que es un problema Pero bueno Rey esqueleto Que se va a morir Su habilidad Que por supuesto Que va a aparecer Antes de su fallecimiento Y nuestro tronquito Que es simplemente Lo más indicado Para este momento Ahora sí Me preocupa Un señor don noble Al puente Es por eso que le voy a meter Por aquí el barril Para que se gaste el tronco Y acto seguido Vamos a colocar por aquí El tema del ejército de esqueletos Que seguramente pues Sea lo más aconsejable Para defendernos de un gigante noble Cuando no hay cañón en rotación Otra bruja madre Pero a ver La mamá de la mamá de la mamá Por favor ¿Puedes dejar de aparecer en mis partidas? Es que Mira el spam Que me haces de puercos Y es que No tengo bola de fuego Para matarte amiga Es que estoy harto de ti O sea No sé qué hacer contra ti La verdad Señora doña bruja Pero bueno Vamos a colocar por aquí Un buen veneno Para empezar a matarlo Todo y por supuestísimo Que este pequeño espíritu Parece que no Pero es importantísimo Porque básicamente Es la clave Entre que la defensa Salga bien O salga de lado Así que a ver Es básicamente un mazo Similar al de antes De gigante noble Pero 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 Va con El rey esqueleto Que No voy a hablar Sobre lo que me parece El rey esqueleto de Chetau Pero lo voy a dejar ahí Y por cierto Es una cosa curiosa Que justamente Cuando juego este ciclado Que tiene bastante potencial De ser un mazo Que gana mazos de logbait Porque tú lo ves Y la verdad es que tiene bastante pinta No sale ningún logbait Fíjate todas las cositas Del clan real Pero bueno Colocamos por aquí un barril Que por supuesto Queremos acompañar con un tronco Porque O mete el ejército esqueletos O mete el tronco Y pues así vamos ciclando básicamente Y van a aparecer ahora mismo Sus pequeños zapeadores Para seguir defendiendo Yo Honestamente Estoy un poco perdido Pero bueno Vamos a colocar por aquí El tema del barril Por supuestísimo Que acompañarlo de un venenaco Porque no le tengo miedo al éxito Y ahora mismo Creo que hemos perdido media partida Pero bueno La bruja va a empezar a generar Por ahí 80.000 millones de puercos El gigante noble Va a comenzar a morir Y va a aparecer su hermano gemelo Justamente A su lado La brujita Que honestamente Sigue siendo lo más molesto Que he visto en toda mi vida Y por aquí vamos a tener que gastarnos Tanto tronco como veneno En compañía de un chiquito Espiritillo Para empezar a matarlo todo Viene la habilidad Especial del rey esqueleto Que sinceramente Me acaba de partir La dinámica Y estrategia Que tenía planteada Y hemos conseguido defender Vale Estoy sorprendido Pero no hay que confiarse Porque rápidamente Viene otro noble al puente Por supuestísimo Que tenemos ya por aquí el cañón Y que el rival tiene un tronco Que no creo que dude muchísimo En utilizar Así que ahí viene el tronco En tres Ay no Que mete a la bruja Pero bueno amigo Vale Vamos a colocar ya por aquí El tema del tronco Que espero que nos ayude De todo corazón Y por supuestísimo Que el veneno también Pero claro Yo es que estoy viendo aquí Una cantidad De auténtica morralla Y basura acumulada Que no sé si vamos a conseguir Defender esto Pero bueno La bola llega Y esto es partida A ver Mucho me estaba pareciendo Lo que estábamos logrando Ha tenido que aparecer Mi amigo Marcos Del clan Bisturi Con aquí el rey esqueleto La bruja La bola Y su prima en patinete Así que bueno Con esta pequeña derrota Vamos a ir dejando por aquí el vídeo Que como siempre Espero que os haya encantado Si así sí Dejad un like Para que continúe esta serie Y honestamente os recomendaría Probar el mazo Porque es súper divertido de jugar Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós